Notimex. La gira que realiza este fin de semana por estados del norte del país, al llegar al aeropuerto de esta ciudad donde la víspera continuó con la entrega de apoyos de los programas y iría, tandas para el bienestar, que inició en un acto previo en Chihuahua, fue recibido por diversos ciudadanos. Entre los asistentes se encontraba el presidente de la liga, Buitos Unison, Pablo Vázquez, quien le entregó un bate de béisbol que, dijo en entrevista, se lo enviaba Luis Urias, de los padres de San Diego, el mexicano que más. Recientemente debutó en grandes ligas el evento en el estado de Baja California Sur se tiene previsto para las 1 de la tarde, horas, y se realizará en el campo de béisbol de la unidad deportiva, profesor Gasteum, en Cabo San Lucas. ¡Suscríbete al canal!